Hola gente, si como yo sois nuevos con esta consola con la Nintendo Switch porque la acabéis de comprar o bien nueva o bien de segunda mano, la acaban de regalar cualquier cosa y no sabéis cómo se ponen los juegos, es muy sencillo, yo os lo voy a enseñar Bueno, primero sacamos el juego, que es este de aquí Juego de la Mega Drive, de los clásicos de la Mega Drive y giramos nuestra consola, nos venimos a esta parte de aquí esta ranurita, abrimos e insertamos el juego veis que el juego tiene una flechita hacia abajo, pues insertamos por aquí así de fácil, ya está el juego dentro cerramos y encendemos la consola pulsamos A, el mismo botón tres veces A, A, A y ya tenemos aquí el juego para empezar a jugar simplemente le damos te dice que si quieres actualizar el programa, pues le damos que sí descargamos, esperamos los segundos que tengamos que esperar y ya podemos jugar a nuestro juego esto hay que hacerlo con todos los juegos y listo, ya podemos jugar a nuestro juego en este caso, como he dicho, los juegos de la Mega Drive la pantalla está bastante chula, bastante retro como digo, yo este juego realmente lo estoy usando aquí para este vídeo pero yo lo tengo todo en mi Mega Drive y me gusta mucho más jugar en la Mega Drive realmente no lo he probado, lo voy a probar ahora como veis, lo he puesto por primera vez a lo mejor digo, oye, mejora gráficamente y me gusta más, no lo sé vamos a probarlo ahora pero bueno, ya sabéis como se ponen los juegos en la consola la intro está bastante chula no sé, al final me va a gustar no sé, ya sabes no sé, ya sabes la intro está bastante chula